Aquí tenemos una vista general del tablero de este vehículo Volkswagen Tiguan. Noten ustedes los apliques de lujo que tiene esta camioneta. Tablero digital cockpit, apliques cromados y brillantes en el timón. En las puertas también vemos muchos apliques de lujo, brillantes, plateados, diferentes materiales en su cartera. Iluminación de techo en LED, pantalla táctil, acá tenemos aire acondicionado dual. Podemos ver que a la derecha hay una temperatura diferente a la izquierda, esto para mayor confort en los ocupantes. Y acá tenemos sistema de encendido electrónico con botón, sistema de freno de estacionamiento electrónico, auto-haul para que el vehículo se sostenga detenido en un semáforo y uno pueda liberar el pedal de freno. Habilitar y deshabilitar el control de tracción. Control de tracción desactivado o activado. Tenemos para habilitar el sensor de estacionamiento. Tiene sensores adelante y atrás. Y tenemos acá el botón para activar el sistema de parqueo automático, asistencia de parqueo automático. Lo presionamos y automáticamente se enciende acá. Debemos activar esto para que él se pueda parquear. Y nos muestra esta configuración y uno selecciona con la palanca el lugar hacia donde va a parquear. A la derecha o a la izquierda. En el espacio que tenemos es un espacio reducido y no vamos a poder hacer la prueba. Pero les puedo compartir un video donde tengo la explicación más completa de cómo funciona. Y aquí podemos ver los diferentes modos de manejo. Cada vez que movemos acá en la pantalla aparece modo nieve, modo deportivo, modo off-road, modo individual que es personalizado. Y podemos escoger diferentes modos de manejo, modo eco, modo deportivo y modo individual.